La fe es la convicción de lo que no se ve Es la certeza de lo que se espera Ten fe y verás el milagro en tu vida Y al mundo conmigo dirás Se vale soñar, se vale creer Se vale porque lo puede hacer Se vale esperar que lo hará Si lo hizo antes también hoy podrá Te invito a creer, te invito a confiar Te invito a tener fe en Él En Él que levanta a los muertos En Él que sana enfermedades En Él que te ha prometido estar contigo Por siempre Se vale soñar, se vale creer Se vale porque lo puede hacer Se vale esperar que lo hará Si lo hizo antes también hoy podrá El tiempo de la tormenta pasará Si solo puedes creer Y tu milagro pronto llegará Si tienes fe en Él Se vale soñar, se vale soñar Se vale soñar, se vale creer Se vale creer Se vale porque lo puede hacer Se vale esperar que lo hará Si lo hizo antes también hoy podrá Se vale soñar, se vale soñar Se vale soñar Gracias por ver el video